Música En Isla Valle, en el departamento central, les invitamos a una jornada de pesca muy especial. Este es una forma de comercializar el producto de la piscicultura, la producción de la piscicultura. Hay dos procesos, la parte productiva y la parte ya de venta del producto. Este es ya prácticamente la parte donde se vende el producto, ya un producto terminado. La parte de producción es desde el inicio de la preparación del estanque, la siembra de los alevines, la alimentación de los alevines y hacerle crecer hasta llegar a un tamaño adecuado para la comercialización. Este lugar se llama Pesca y Pague. Se le hizo crecer a la tilapia un tamaño que ya es comercializable, que es de 400 gramos para arriba. Entonces, cuando venía acá, sacaste la tilapia de 400 gramos para arriba. El pacú se le hizo crecer en la parte productiva para que tenga un kilo y medio más o menos. Ese pacú tiene un año y medio de vida. El pacú crece más o menos, todos los peces crecen un kilo año. De acuerdo a la alimentación, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al medio que vive. Un promedio de un kilo año. Un pacú que tiene un kilo y medio más o menos tiene un año y medio. Entonces, nosotros tenemos acá pacú de un kilo y medio para arriba. Y ese es para vos, para que se pueda pescar. Entonces, este es un lugar donde la cual puede venir a pescar, a disfrutar de la naturaleza, porque todos los peces que tenemos es de producción. Es una forma, una metodología de venta directamente al público. O sea, la gente viene acá a pescar. Vos venís acá y ves que es hermoso, que se respira aire puro. Acá no hay música, no se permite música. Acá solamente se habla. Se escucha el hablar de uno con el otro, el diálogo. Entonces, eso es importante. Es importante hablar entre personas. Eso es lo que acá se encuentra. Entonces, vos mismo le decís a la pinta, vamos a ir a pescar allá, vamos a ir a disfrutar allá de la naturaleza. Y venir, disfrutar, se pesca, se pesa y se paga. La tilapia está a 27.500 y el pacú está a 35.000 el kilo. Además de eso, nosotros también cocinamos del pescado. Tenemos comida hecha de pescado. Estamos haciendo ahora, estamos promocionando nuestra especie nativa, el pacú. El pacú solamente se conocía pacú a la parrilla. Se comía pacú a la parrilla. Acá podés comer milanesa de pacú sin espina. Nague de pacú sin espina, romanita de pacú sin espina, caldo de pacú sin espina, chupín de pacú sin espina. Entonces, todas las cosas se pueden hacer de pacú. Y exquisito, espectacular el sabor de pacú. Tiene un porcentaje más o menos de 2 al 3% de grasa. Es importante consumir esa grasa porque son grasas digeribles que te aportan algo en nuestro organismo. Es grasa no digerible. ¿Qué es el cuidado y la tecnología que usted aplica? Bueno, si nosotros estamos hablando acá ya de venta. Ahora vamos a hablar de la parte productiva. ¿Cómo se produce? Entonces, se prepara el estanque, un lugar donde vivimos. Usted ya vio acá el lugar, el estanque, en el cual se llama la piráloga. Ya prepara eso ahí en Cataguá, ahora con las condiciones en Cataguá, se acuerda a Cacuá. ¿Cómo se prepara eso? Se acuerda el agua, tiene que estar no filtrando, no filtrando, no aportando. Cataguá se va a tratar, va a tratar, ya mohizo de cal, Cataguá se va a regular, se le ha pH. Tiene que tener un pH 7 neutro para que se puedan producir los microorganismos dentro del agua. Si no tiene pH 7, no hay producción, no hay vida en el agua. Y el pescado necesita una producción, un pH 7 neutro para que cuando tiene el pH 7 neutro, el crecimiento del pescado es rápido. Lo que vos les da la comida, crece, crece bien, crece sano, crece rápido. Cuando el pH es menos de 7, crecimiento lento. Un huevo, Cacuá. Entonces, no es rentable. Entonces, tenemos que ponerle la carga gradual al pH y tener 7. Después, se le pone materia orgánica. ¿Para qué eso? Para que se pueda producir microorganismos. El fitoisoplantum. ¿Para qué necesitamos eso? Para que eso puedan comer. La tilapia se alimenta de eso. El pacuta en su primera etapa inicial. Ocaru, peare. Y para que los fitoplantum son algas microscópicas verdes. ¿Para qué eso en el agua? Para que pueda producir el oxígeno que necesita el pescado en el agua por medio de la fotosíntesis. Entonces, tenemos esas condiciones. Le sembramos a los peces. Se siembra uno por metro cuadrado para que pueda crecer. En el caso del pacú. Y en el caso de la tilapia, dos por metro cuadrado. Y se le da alimento balanceado diariamente. De acuerdo a la temperatura, se puede dar de mañana y de tarde. Cuando hace demasiado calor, una vez. Y si hace demasiado frío, una vez por día. Y se la alimenta y la tilapia termina a los seis meses. A los seis meses consigue un peso ideal que es de 400 gramos para arriba. Y el pacú se la alimenta un poco más. Entonces, crece la misma cantidad que la tilapia. Pero el pacú de medio kilo tiene muchas espinitas chicas. No se puede procesar. Es muy chico. Entonces, se le deja crecer más. Un año tiene un kilo. Un año y medio, un kilo y medio. Un kilo y medio se trabaja demasiado bien ya con él. Se le puede sacar las espinitas. Ya no son tan chicos. Se le sacan. Se le saca todas las espinitas. Se queda un filet de pacú sin espina. Y se hace lo que nosotros estamos haciendo la comida de ellos. Hace 18 años de vida tiene este. Y a partir de ahí comenzó el primero que se hizo en todo el país. Es Ila Valle. El primer. Es la primera pesca y paga que se estuvo en nuestro país. Ahora ya hay mucho pesca y paga. Yo lo que quiero agregar es que trabajando con la naturaleza armónicamente. Se puede hacer muchas cosas y armónicamente con la naturaleza. Eso es lo más importante. Para comunicarse con la producción al 0981 40 45 15. No se muevan que ya volvemos. Se encuentran queatan. chiffon. lovía. Ayuróctica, aún melhoré.